Hola muy buenas a todos bienvenidos a una review que es la review del mod NEI que tal vez muchos lo conozcan por demás bueno ya que mucha gente lo usa es este que la forma de sacarlo es con la tecla O bien ahorita va a ser primero la review y de eso es como instalar el mod y bueno primero para tener todo el mod asi bueno que te aparezca todo esto para cambiar de día a noche bueno el modo de juegos pero que va lo creativo o que llueva o tirar cosas o guardar inventarios bueno tienes que entrar a opciones porque si no nada mas se van a aparecer los de este lado y como craftearlos nada mas no van a dejar de sacar cosas de creativo o asi y le dan a opciones y entran a inventory después le dan en global aquí van a tener la W asi así que le van a dar con botón derecho y se les va a quitar y a veces le dan va bueno regresar, regresar ya la forma de usarlo es bueno para buscar cosas aquí le das click y pones el texto por ejemplo pistón pistón ahí bueno pistón pistón pegajoso bien aquí estan estos bien para sacarlos de creativo puedes sacar un stack completo de pistones pegajosos con botón izquierdo y con botón derecho nada mas sacas uno bien también algo que puedes hacer con esto bueno voy a dejar uno aquí y se los tiro bien también lo que puedes hacer es que le das agarras el item y le das click izquierdo y tiras el item bueno pero arriba en el inventario también algo que puedes hacer con este mod bueno para si le das el texto le das click aquí a cualquier cuadro que sea fuera del cuadrito de texto o la barra de texto para saber como se hace el item es con la tecla R arriba del item aquí ya te dice la... el crafteo también se puede hacer desde aquí miren R y aquí esta y... por ejemplo aquí tienen el hierro y ustedes quieren saber para que puedes usar el hierro nada mas le dan con la tecla U y es el uso del hierro y aquí aparece un bloque de hierro un veto de hierro pantalón de hierro vía detectora y asi bueno cosas para salirte de esto es con la tecla E y bueno pues eso seria todo con el mod bueno la review la verdad es que no es tan difícil o tan larga nada mas son las teclas principales que es tecla O para abrir o ocultar el mod la tecla R para ver el crafteo la tecla U para saber para que puedes utilizar ese item obviamente no funciona con todo solo con lo que puedes usar para craftear y bueno pues también para el R y la U tienes que tiene que usar el mouse o el... bueno el puntero arriba del item y ya ahí les va a aparecer también con botón izquierdo agarras un stack entero y con botón derecho del mouse agarras solo una unidad o solo un item no agarras el stack entero muy bien ya eso seria todo ahorita pasaremos a la instalacion chao bien ya estamos aqui con la instalacion se van al link que les dejare en la descripcion que va a ser el del mod y bien nada mas aqui vienen las versiones la 1.6.4 la 1.7.2 bueno todas las versiones osea nada mas eligen la que ustedes quieran por ejemplo bueno en mi caso yo tengo la 1.7.2 asi que la voy a poner en show ya aqui tienen que descargar este que es el god chicken core creo que ya los he puesto en mis versiones de minecraft las que yo subi pero si revisan en la carpeta de mods si no si tienen estos mods instalados si no los tienen pues la dos descarga despues le dan click en el mail y esperan los 5 segundos y les va a aparecer este saltar anuncio no le hagan caso los anuncios de aqui abajo ya que son solo para no se meterte a otras paginas para molestar ya le dan saltar a publicidad y comenzara la descarga yo no lo descargo porque ya lo tengo y ahora voy a abrir mi minecraft a ver lo voy a poner un pequeño bien aqui yo ya lo tengo instalado pero bueno se les va a descargar un archivo rar se podria decir aqui esta el node el node items ese ya nada mas lo bueno lo mueven de la carpeta de descargas o lo copian si quieren guardar el mod como de no se para usarlo con otro juego de minecraft o pasarlo a un amigo o no se para lo que ustedes quieran y bueno ese mod lo copian a la carpeta de mods que esta en la carpeta .minecraft que esta en la carpeta roaming abrir la carpeta roaming ahorita bueno les voy a dejar aqui un tetrerito no se por aqui o en toda la pantalla como en los mas videos que les dice como abrir la carpeta roaming ya entran a la carpeta roaming .minecraft y a mods y aqui pegan el mod y listo eso seria todo espero que les haya gustado dejen like si les gusto y sirveo el video comenten que tal les ha parecido el video y dejen alguna sugerencia de algunos mods para que yo pueda subir la review de ese modo tambien suscribanse si quieren mas videos de reviews, tutoriales o gameplays bueno eso seria todo y chao chao